A continuación vamos a hablar de una herramienta online que mide el potencial de optimización digital de las empresas. Y para conocer más detalles acerca de esta plataforma, ya estamos aquí en compañía de Cintia Facciuto, ella es socia fundadora de la Startup. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Gracias Karina, un placer para mí siempre estar con ustedes. Gracias por la oportunidad y bueno, con mil gustos empezamos a hablar de todo lo que nos trae la optimización digital, pos pandemia sobre todo. Cintia, contanos un poquito de la historia de esta Startup, cómo surge desde hace cuánto tiempo que ya están trabajando en el mercado y bueno, cómo surge sobre todo la idea y en qué están trabajando, en qué, de qué hablamos cuando hablamos de esta plataforma online. Buenísimo. Bueno, mi empresa se llama Growth Solutions. Growth Solutions nace por una necesidad un poco más grande que solamente optimización digital, sino nace por una necesidad del mercado de empezar a transformar las organizaciones. Las empresas cada vez más están con necesidad de adaptarse a la nueva economía digital. Entonces nosotros trabajamos muchísimo todo lo que es cultura basada en innovación y en datos. Dentro de este marco, una de nuestras líneas de negocio, que es esta plataforma llamada Upcam, nace por un dolor, por llamarlo de alguna forma, de las compañías, en donde se invertían muchísimo en tecnología con el objetivo de la famosa transformación digital, mal conceptuada en su momento, en donde se compraban plataformas súper importantes, pero realmente no llegaban a obtener la rentabilidad para la cual fue adquirida. ¿Y por qué? Porque no se llegó a hacer la implementación con las personas. Las personas no llegaron a adoptar la nueva tecnología, no llegaron a incorporar en su día a día las nuevas plataformas. Entonces esa rentabilidad no se da porque no se llegó a la adopción. Upcam nace con ese objetivo, para poder apoyar a las empresas a incorporar tecnología en paralelo con la implementación realmente, vamos a decir, desde el conocimiento de las personas. Entonces a partir de ahí, trabajamos toda esta línea de las personas, dándole todas las habilidades blandas, todo lo que se requiere para poder acompañar y llegar a la optimización realmente de la tecnología. Y Upcam lo que hace es identificar las brechas. Esta plataforma, al correr esta plataforma en las empresas, identificamos las brechas que existen en términos de muchos términos. Nosotros trabajamos estrategia, cultura y tecnología. Son como los tres pilares que mueven esta plataforma. Justamente que mencionabas esas tres dimensiones importantes. ¿Cómo hacen para que tengan relación una con otra? Bueno, nosotros creemos que realmente cuando hablamos de adopción tecnológica, realmente, bueno, siendo yo desde tecnología, cuando vamos a adquirir o hacer un plan estratégico para poder convencer al board, necesitamos nuevas tecnologías para, de acuerdo a la industria, nosotros realmente desde tecnología no vemos como un proyecto más macro. Trabajamos solamente en la parte de tecnología, ¿verdad? Y en mi opinión, la tecnología es parte de la estrategia. O sea, nosotros tenemos que incorporar tecnología que nos ayude a llegar al objetivo, a la última línea que el board necesita, ¿verdad? Pero a través de las personas. Entonces, conociendo la estrategia, teniendo la cultura adecuada, las personas capacitadas con las habilidades necesarias, la tecnología pasa a ser una herramienta súper potente y ahí se alinean como las tres dimensiones. Deben de estar alineadas siempre para poder llegar a esa optimización para la cual fue adquirida, ¿verdad? Entonces, dentro de la plataforma diseñada por nosotros, basada en metodología, obviamente, de escuelas muy importantes como el Incae y otras escuelas, yo soy certificada de varias de ellas, tropicalizamos a nuestro país, ¿verdad? Es muy diferente correr esta herramienta en Bolivia o en otro país parecido que en Paraguay por la idiosingracia de la cultura, justamente, ¿verdad? Entonces, por eso nace. Sí, ¿y cómo fue ese proceso de diseño, Cintia? Porque está todo hecho acá, basado, como decís, en otras metodologías de países del exterior, pero hecho acá en Paraguay, por paraguayos. Así mismo, realmente, nosotros trabajamos en la herramienta. La herramienta es relativamente nueva, está por cumplir un año, pero como siempre decimos con mi socia, año de perro, por lo menos, porque tanto, tanto vivimos este año, gracias a Dios, ¿verdad? Tuvimos una aceptación muy importante que nos dio otra vez un conocimiento de ir, el famoso upgrade, ¿verdad? Iniciamos desde una fase y hoy realmente el estadio de la plataforma y el conocimiento que tenemos en las industrias es completamente diferente. Y bueno, nace justamente también con el endorsement de Microsoft, ¿verdad? Microsoft tenía uno de los dolores de ellos, era la adopción tecnológica, la adopción de las licencias, no la venta. Bueno, entonces también nos apoyaron en el lanzamiento y empezamos a hacer el diseño. Yo ya tenía esto hace varios años en mi cabeza que quería hacer, que quería hacer, pero no le estaba encontrando la forma, ¿verdad? Bueno, y con mi socia le dimos esta forma, creamos, adaptamos la metodología, levantamos una plataforma digital y nos metemos desde el análisis hasta toda la planificación, lo hacemos nosotras, bueno, y ahora estamos queriendo llevarla a otro nivel porque queremos expandirla justamente, ¿verdad? Porque vemos que hay un antes y un después en las empresas, sobre todo en las personas. Nosotros creemos mucho que las empresas son las personas. Sin las personas adecuadas o bien capacitadas o idealizadas, realmente es muy difícil crecer más todavía en una economía digital en donde el talento es muy diferente. Cintia, ¿y cuál es ese antes y ese después que mencionas? O sea, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven o que las mismas empresas les manifiestan, me imagino, al empezar a trabajar con ustedes y con esta plataforma, al implementar en sus empresas? ¿Cómo trabajaban antes y cómo trabajan ahora, por ejemplo? Sí, para mí una de las mayores ventajas que tiene es, primero es numérica, es completa. Nosotros trabajamos sobre Power BI. Toda la exposición de la información se trabaja sobre Power BI. Las dos somos muy numéricas en ese sentido y lo que queremos es trasladar justamente al área de talento también esa visión numérica del negocio, que normalmente están como más desprendidas. y creo que uno de los mayores shocks, vamos a decir, que vemos es ver en números cómo está la empresa en términos de conocimiento, de comunicación, de liderazgo, de usabilidad, de la capacidad de usar la herramienta para la cual se está corriendo. Y sobre todo desde el board, que el board vea que no es algo, que no es una percepción, está basado en datos. Entonces, ahí no es el famoso, yo creo que esto está pasando. No, demostramos que esto está pasando. O a lo mejor validamos de que no está pasando. Pero con hechos medibles que nosotros podemos volver a correr dentro de un año, por ejemplo, después de haber hecho correcciones de ciertas brechas y poder medir los avances. Para mí eso es uno de los antes y después que vemos, porque eso no lo logran solos, ni el de talento ni el de tecnología. Y por otro lado, la eficiencia que se tiene en las intervenciones. Como nosotros casi quirúrgicamente encontramos las brechas de resistencia o de usabilidad o de comunicación, no se tiene que desplegar algo muy grande, sino que vamos directamente al dolor, lo cual nos permite acortar tiempo, eficientizar tanto en dinero, en personas. Realmente hay muchos beneficios al correr esta herramienta. Y el después es adquirir nuevas metodologías ágiles de trabajar para que esa brecha vaya constantemente achicándose. Porque convengamos que cuando trabajamos con personas no es un switch, es un tiempo. Pero se puede medir. Entonces, ahí está expuesto, hay una exposición, la gente también, invitamos a la gente a usar tecnología, a conocer más sobre el mundo digital. Entonces, como que se van incorporando de a poco. Y bueno, cambian la forma de trabajar, que es lo que nosotros queremos, el famoso mindset, que queremos ir cambiando de a poco en la gente. Cintia, y teniendo esta experiencia, ¿ustedes esta plataforma la enfocan netamente para empresas del ámbito de la economía, las finanzas, o de repente podemos extender también a otras áreas? Podemos extender a cualquier tipo de industria. Realmente en un proceso del famoso llamado transformación digital, como había hablado, yo particularmente creo que el término transformación digital está como desfasado, porque nosotros necesitamos adaptarnos, no transformarnos. Transformar es un color a otro, por ejemplo, y es de una vez. Sin embargo, la tecnología y las siguientes industrias con las que vengamos, las siguientes generaciones, son adaptaciones. La tecnología va a cambiar día a día. Mientras estoy hablando, hay nuevas incorporaciones de tecnología. Entonces, nosotros necesitamos adaptarnos a la nueva. Tener esa apertura de cambiar. Exactamente. Tener la habilidad, ¿verdad? Sobre todo primero la apertura, y entender de que no sé todo, ¿verdad? Tengo que aprender, quiero aprender. Bueno, y a partir de ahí empezar a adaptarse, ¿verdad? Entonces, con esa referencia, para mí todas las industrias pueden ser beneficiadas. De hecho, corremos a varias industrias, no solamente al sistema financiero. Hemos corrido a farmacéuticas, al sistema financiero, también. Yo estoy muy ligada al sistema financiero por FinTech, ¿verdad? Hemos corrido también a empresas de servicios digitales, ¿verdad? Que increíblemente, entre paréntesis, te cuento esto, por ejemplo, esta empresa de servicios digitales, teniendo, habiendo corrido esta herramienta, nos salió apenas 70% de su potencial digital, porque hacia afuera ellos estaban súper bien, pero hacia adentro era el famoso Casa Herrero Cuchillo de Palo, ¿verdad? No se utilizaban las herramientas que ellos vendían, entonces había un problema inmenso internamente, ¿verdad? Y bueno, con esta herramienta fuimos corrigiendo esas brechas, y bueno, hoy están en otra etapa. Pero sí, podemos correrlo a cualquier industria, ¿verdad? Es luego recomendable, porque realmente la tecnología baja a cualquier industria, ¿verdad? Y una vez que una empresa solicita los servicios, ¿cómo empieza a trabajar esta plataforma? Y ustedes también como equipo, me imagino que hacen una suerte de monitoreo, de control constante, capacitación también de los funcionarios. Sí. AppCam tiene como dos fases importantes. La primera, que es la medición, que es justamente donde se corre la herramienta previo a una coordinación con la empresa, se adapta, porque es una herramienta que está, que es muy maleable, brandeamos, vamos a decir, la herramienta, porque es algo que se corre internamente dentro de la empresa. Y al ser digital y a ser súper rápida para completar, podemos completar en 10 minutos más o menos, ¿verdad? Con preguntas así súper estudiadas, obviamente, científicamente para las respuestas y el análisis. Y bueno, a partir de ahí se van corriendo como el calendario y en 30 días uno ya tiene evaluado o radiografiado qué es lo que está pasando en la empresa, ¿verdad? A partir de eso, o sea, el entregable es un documento en donde nosotros damos la brecha, ¿verdad? La identificación de las brechas y las posibles acciones para poder acortar esas brechas. Ese es el entregable de AppCam, ¿verdad? Y a partir de ahí, trabajamos muchísimo con el área de tecnología y el área de talento porque nuestro propósito es integrar esos dos mundos, ¿verdad? Que hoy están bastante disgregados en las empresas. Sí. A partir de ahí, trabajamos con ellos. Si ellos quieren o si tienen la capacidad, lo hacen ellos con nuestra recomendación, que normalmente hasta ahora no nos pasó, ¿verdad? Siempre nos piden que sigamos. Y nosotros intervenimos y hacemos su plan para cortar las brechas, dependiendo de lo que encontremos, ¿verdad? Si encontremos un tema de liderazgo, bueno, trabajamos con los líderes. Si es conocimiento, dándole conocimiento, habilidad, etc. Lo que encontremos, ¿verdad? A partir de ahí, hacemos el plan, calendarizamos el plan y corremos a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan los trabajos de acortar la brecha que se encontró. Y un año después, se mide otra vez para ver cómo está esa brecha, para ver la evolución. Sí. ¿Podemos conocer, de repente, algunas experiencias exitosas ya que hayan tenido? Algo que valga la pena destacar. Sí, bueno, la verdad que no puedo hablar de marcas, ¿verdad? Porque no tengo el permiso, ¿verdad? Pero en dos oportunidades. Una en el sistema financiero, por ejemplo, una financiera que empezó a trabajar muy fuerte con esto, con el tema de procesos de transformación. Upcam le apoyó para validar una estrategia que ellos estaban organizando, que el board no estaba terminando de aceptar, vamos a decirlo. No estaba viendo una realidad que el área de talento les estaba mostrando. Con esta herramienta, ellos lograron correr, vamos a decir, hacer que el board apruebe la estrategia, ¿verdad? Que ellos estaban trabajando y pidiendo el famoso presupuesto, porque recursos humanos normalmente no tienen tanto presupuesto, ¿verdad? Ellos estaban pidiendo un presupuesto importante para poder trabajar con las personas justamente, ¿verdad? Pero no lo estaban consiguiendo. Entonces corrimos esta herramienta y con la herramienta logramos que la estrategia desde recursos humanos se lleve adelante, ¿verdad? Porque le mostramos en el idioma que el board entiende, ¿verdad? En números, ¿verdad? Que es como a nosotros nos gusta mostrar todo, ¿verdad? Eso fue así súper rápido. Apenas presentamos, en la semana ya se aprobó, después de meses de negociación, en esa semana ya se aprobó porque se vio realmente que había una brecha importante que no iban a lograr pasar, vamos a decir, o llegar al objetivo si eso no se solucionaba. Eso para mí es, normalmente nos pasa, nunca usamos APCAM para pedir un presupuesto o para que el equipo de representante de la empresa pida un presupuesto, sino para conocer la realidad de la empresa y trabajar en consecuencia, ¿verdad? Ahora estamos en época de planificación estratégica, ¿verdad? Entonces, APCAM se corre para justamente identificar las brechas y poner en el presupuesto para la planificación del siguiente semestre y del siguiente año, ¿verdad? Para mí es muy valioso eso porque no se hace nada al azar, o sea, se hace algo puntual, específico y súper eficiente, ¿verdad? No sé, otra experiencia que tenemos es una transformación cultural que se estaba llevando, ¿verdad? Bueno, se está llevando por las transformaciones culturales duran años, realmente, ¿verdad? Llevan su tiempo, sí. Llevan su tiempo. Pero lo que nos ayudó, esto fue en un banco, lo corrimos y nos ayudó a alinear una estrategia que estaba orientada por otro camino. Entonces, con esta herramienta, los resultados nos ayudaron a poder apoyarles en el rediseño, ni siquiera un rediseño, era un ajuste en la estrategia y en el plan de inversión que ellos pretendían hacer para llegar a ese proceso. Bueno, con AppCam logramos reducir tanto tiempos como dinero en esa planificación, ¿verdad? Entonces, son cosas así de impacto importante que desde el board se trabaja, que uno de los problemas que siempre encontramos es que la cabeza de la empresa está resistente normalmente a ciertos cambios, teniendo en cuenta de que las personas y la tecnología tienen que trabajar juntos. Entonces, eso nos cuesta muchísimo. Bueno, y con la exposición de AppCam nos cuesta menos. Bueno, tal vez cuesta menos también a las empresas. ¿Cómo que es mucho más fácil que vean la realidad y que puedan hacer ese cambio? Parece que hay una... Yo hablo del shock porque yo no le vengo a contar una percepción, sino le vengo a mostrar una realidad. Y otra vez en números y otra vez con el doble clic y el dónde y el cómo, y sobre todo cómo poder solucionarlo, ¿verdad? No le digo solamente el problema. Entonces, teniendo una herramienta como esta, es muy interesante porque, otra vez, es eficiencia, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Sobre todo ahora, pospandemia, necesitamos mucha tecnología, necesitamos más gente, hay escasez de talento y no tenemos tiempo para competir en el mundo digital. Entonces, tenemos que prepararnos. No hay forma ahora. Así mismo. Cintia, la gente que quiera contactar contigo, con tu equipo, utilizar también esta nueva plataforma, ¿cómo tiene que hacer? ¿Están en redes sociales? ¿Tienen alguna página web? Si podemos dar todos los detalles. Estamos en todas las redes sociales, LinkedIn, estamos en Facebook, Instagram. pueden buscarnos como Grow Solutions. Estamos en todas las redes contestando inmediatamente en todas. En nuestra página web, growsolutions.com.py, ahí también pueden ver todas las líneas de negocio y particularmente entran en AppCam, buscan el link de contacto, inmediatamente vaya al WhatsApp que les va a estar respondiendo, ¿verdad? Entonces, es súper fácil. O me buscan a mí, Cintia Fachuto, vía LinkedIn o cualquiera de las redes que también estoy activa en ellas y, bueno, yo con mil gustos podemos apoyar. Cintia, siempre es un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Protecno. Y, bueno, acá el espacio, vos sabés, está siempre abierto para ir conociendo todo el proceso que lleva una startup al éxito. Así que estamos acá nosotros siempre con el espacio disponible para todos ustedes. Así que les deseamos éxitos también desde acá. Muchísimas gracias, Karina, realmente. Y aprovechando nomás unos segundos, agradecer a la cámara, realmente a la cámara FinTech, de la cual somos miembros, obviamente. Y mencionarte también de que estamos trabajando muchísimo ahí para el FinTech Day, que es uno de nuestros, que creo que ya Diego te habrá comentado en algún momento. Que van a venir nuevamente para hablar. Ah, bueno, sí. Importantísimo porque va a ser realmente un desafío interesante. Son tres días que se pretende levantar por primera vez un FinTech Day así. Bueno, el año pasado fue nuestro primer FinTech Day. Este siguiente ya fue un salto muy grande. Así que es un desafío enorme. Y muchísimo, muchísimo de educación y otras verticales que están trabajando. Así que te invito también para que vayas conociendo un poco más de ese trabajo, que va a impactar en la economía muchísimo. Así que te agradezco también ese espacio. Gracias a vos. Así conversábamos con Cintia Faciuto, socia fundadora de esta startup, que ofrece una herramienta online que mide el potencial de optimización digital de las empresas. Gracias. Gracias.